No hay problema 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 En el lago De Ilopango Pero y porque le dicen Apulo Apulo Apulo, el lago de Apulo Este es un turicentro Creo que sí ¿Verdad? Ahorita estamos aquí en un turicentro Vamos a ir a ver ahorita Por acá Y podemos preguntar ¿Será que cobran por subirse a Río Seba? No Creo que sí Pregunta ahí Sí Ahorita estamos ¿Como? El recorrido de mediano le cuesta 10 10 dólares Puedo ir al máximo 10 Está bueno el dólar Pero no creo que los 10 se vayan allá No, no, no vamos aquí No vamos aquí ¿Aquí me voy a venir? Aquí a la vuelta Ah, ¿de qué? Otra Es mejor aquella Porque es más grande Y hay más playa La isla que se mira de De la puerta del diablo ¿Cuál es? Aquella Aquella Es que allá hay otra también Aquí donde va la lanchita esa recta Ah, ¿aquella chiquitilla? Están los dos chiquitos Ah Con islas también Entonces la otra que hay aquí para acá amarilla Es isla Pero esta casi está llegando al otro lado Ya está más lejos ¿Y esas motos qué? No, eso es un señor Pero después que comamos podemos venir al viaje No No Estos otros Aquí alquilan el sábado y domingo Es el Yesky Sabio y domingo sí Pero 15 de semana no vienen Es personal de ellos, ¿verdad? Sí, estas que andan ahorita Sabio y domingo sí vienen unos que alquilan Ya Sí Vale 30 a la mediodía Vean 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 Así que Estamos en el lago Está bien bonito para que vengan Con toda la familia A ver un chapuzón en este bello Paisaje que se ve y el agua Se ve bien bonito Bueno, aquí estamos Jaja Está bonito Cállate Cállate Yo creo que sí cobran en eso ahí, Cristian Vamos, vamos a ver Yo creo que sí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a ir a ese de arriba No, te dejaste un rato todavía No No Sí Sí, sí Sí, aquello Sí, va Porque va que hay hasta otro compañero Dijéndole Por eso le digo yo Te fuente Te fuente allá ¿Ah? Ya está un miedo Sí ¿Vas a que quieres pagar? No, no No, no Vamos a ir aquí arriba a ver ¿Vas a ver? No hay No hay Un 63 El 63 El 65 Un 68 El 63 Un 68 La 65 ¿Vera 45 El 69 yo estoy aburrido Sashawin es que bien alto ya me embole ya un ascensor tiene que mandar al acerto ya me embole Recy Evelyn y después después ya se vamos ustedes yo creo que ya se van a comer es que les va a salir recargan y esta bien chido el cuadrad esta bien bonito para que vengan en familia acá si se 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 ¿Cuánto tiempo crees que es el día de ayer? Dos horas y media ¿Cuánto tiempo crees que es el día de ayer? Sí, que se baje y media hora. ¿Podemos estar en aquella isla? No, pero yo te la dejo a esas fotos que me muero. Pero es un personal, yo los sábados y domingos dije que las alquilan. Es donde hay una gente que anda ahorita ahí. ¿Cuánto tiempo crees que es el día de ayer? ¡Gracias! Gracias.